¡Suscríbete al canal! Sí, mi chinito. Hola, con mi pa. Hola, Mariví. Mariví está en España, pa. Es mi amiga de Sebas también. Hola, mi Mariví. Pues aquí estamos caminando al aeropuerto. Ya nos vamos a despedir a mi hermana que se va a España, justamente. Se regresa a vivir a Madrid. Hola, Otosan. Mira, te escribió Chris. Hola, Otosan. Chris está en Chetua y es también mi amiga de Sebas. Saludos. Ya extrañábamos Periscope porque ya empecé a usarlo, entonces ya me gustó. Hola, Sachi. Saludos. Besos hasta Ecuador con muchísimo cariño. Saludos, Ecuador, pa. Cántales, pa, en japonés. ¿Quieren que mi papá les cante en japonés? A ver, no veo que nos diga nada, ¿eh? ¿Sí quieren que nos cante? Hola. Sí, yo soy Karina García de Twitter. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Papá, que si por favor nos cantas en japonés. ¿Cuándo? Ahorita. Imawa. La de... La de... ¿Qué tal, eh? Pues este es mi papito cantándoles en japonés. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Canta increíble. Hola, muchos besos a todos. Besos Ecuador. Qué belleza, qué guapísimo. Súper. A Kemi que aprendas. Apréndetela, Kemi. Ay, ustedes me pusieron una canción tan linda. Saludos, saludos. Muchas gracias. Besos, besos de regreso a todos ustedes que nos están sintonizando. Sara. Hola. Hola, mi Sara. ¿Cómo estás? ¿Quieren que yo cante con mi papá? ¿La misma canción? ¿Cantamos la misma canción? Porque es la que nos sabemos en japonés, ¿verdad, papi? Sí. Va, ahora yo voy a cantar con mi papá. Les vamos a cantar la misma canción. ¿Va? Ok, va. Ahí va. ¿Ya? Ajá. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al convertirnos en pajaritos vamos a cantar una canción Y al cantar esta canción vamos a hacer el ruido de los zapatos Que es el ritmo El ritmo que llevas ahí es el ritmo de los zapatos Y eso nos va a dar una alegría inmensa Que nuestras voces se van a elevar al cielo ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, pajaritos, ¡qué guaydes! Yo quiero aprender a hablar así Pues vente, vamos a tomar clases con papá que nos dé clases Oigan, pues mucho gusto, qué padre volver a verlos Y aquí estamos en Periscope Está bonito el significado, sí, es muy bonito Saludos a Colombia, saludos a República Dominicana Saludos a Ecuador, saludos a España Akemi aprende Hola Akemi En Venezuela, la verdad, estás mi Akemi Pero es de abuelos japoneses ¿Cuándo voy a España? Híjole, yo espero pronto La verdad es que no sé Todo depende de la novela y de lo que salga después Saludos hasta Tamaulipas Tamaulipas ¿De qué parte de Tamaulipas eres? Ay, muchas gracias Muchas gracias Besos a Venezuela, a Brasil Saludos, te adoro Híjole Jazz, jazz Besos a Michoacán Ay, qué bueno que estén disfrutando de la novela Tres veces, Ana, que la hacemos con muchísimo cariño Ya se va a estrenar en México Ya se nos cuecen las habas por verla, ¿verdad? Mi papá es el picado número uno de ver las novelas ¿Cuándo haces una novela colombiana? Pues cuando me inviten, yo feliz de la vida Besos hasta Cali, en Colombia María se sorprende con Maribel Ciudad de Ciudad Victoria, muchas gracias Muchos besos Ah, muy bien En Tamaulipas, Ciudad Victoria Gran médico Tamashiro Sí, un excelente médico cirujano maxilofacial Que últimamente ha recibido muchísimos premios Y con orgullo lo digo ¿A qué terminal vamos, joven? A la uno Qué alegría Igualmente, igualmente Qué padre que estén aquí conectados con nosotros Pues yo les mando muchísimos besos Ay, que no todos nos tienen con un mar Bueno, pero el trabajo es en equipo Así que ahora sí que Espero que le estén disfrutando muchísimo A Ciudad Victoria, en Tamaulipas Pues ojalá y pronto podamos estar por allá A mí me encantaría ir a conocer todos los estados de la república Ay, Aguascalientes, hermoso Ay, que acabamos de estar ahí Le hicieron un homenaje a mi padre Eh, muchas gracias Qué bueno que disfruten de Maribel Lo hago con muchísimo cariño En mi casa Ay, muchas gracias por la posada Con usted, eh Después no se vayan a arrepentir Pues les mandamos un beso Y hay alguien de Baja California Hay gente de Tijuana Que lo están viendo Gran producción Tres veces sana Definitivamente es una gran producción Ha sido un gran trabajo Y bueno, estamos bien contentos Con los resultados que estamos viendo Ay, muchísimas gracias Cris Sí, las telas están increíbles Porque quiero ser la mejor Eh Muchas Muchas gracias Rafa, Rafa Las telas, eso increíble En serio Es un trabajo en conjunto Definitivamente Gran novela Tres veces sana Qué bueno que la estén disfrutando Oigan, seguro ustedes han visto mucho más que yo Nosotros no hemos visto Ah, casi para Oigan, pues Pues bueno ¿Qué quieres decir? ¿Algo? A la gente Mandarle muchos besos Muchos besos Felicidades Gracias por Atendernos Estamos muy contentos Bueno, sí Mi Maribel Tú me los pasas Pero aquí en México No se ha visto todavía Que Maribel no sea mala Pues sí, un poquito No, eres una excelente actriz Lo he visto Ay, muchísimas gracias Eh Cuando me enseñas Lo de las telas Pues cuando quieran Con muchísimo gusto Sí Sí, que sea mala La verdad que está padrísimo Ser mala Besos Muchos besos también a todos Muchas gracias Bendiciones princesa A ti, a tu papi Nos mandan muchos besos Qué bonito canta tu papi Que qué bonito cantas Pues muchísimas gracias Pues muchísimas gracias Nosotros también les mandamos Muchos besos A mí ya se me durmió la mano Un poquito Ah, eso es bullying a Maribel Que le hacen bullying Sí, oigan Le están haciendo bullying a Maribel Sí, ella siente Ella también tiene sus sentimientos Y quiere hacerla mejor Que Dios los bendiga Igualmente Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Muchas gracias Ya le digo a mi hermana Yo les paso su recado Gracias mi Mariby Te quiero Te mando muchos besos Dios los bendiga Saludos a todos Saludos Besos Abrazos Nos queremos Es injusto ¿Verdad que sí? Todos sienten favoritismo Por Ana Lucía Yo también le echo Un chorro de ganas Hasta Orlando Sachi, quiero saludos Por favor Como Maribel Sí, sí, sí Te los mando Rafín No sé cómo te llamas Rafín Rafín me aparece Pero te mando un beso enorme Ya nos tenemos Quiero ganar Ya me estoy mareando Tengo paja Bueno, pues les mandamos Muchísimos besos Con todo nuestro amor Nuestro cariño Acuérdense que hoy es Cumpleaños de Sebastián Rulli Mándenle muchos besos Mándenle muchos Muchos mensajes Le da muchísimo gusto Si es injusto Maribel Se esfuerza Sí, me esfuerzo muchísimo Y en Twitter No lo sabía Qué lindo Gracias por los besos Y amor No te vayas Rafa Te mando muchísimos besos Ya que estamos a la segura Oigan, ahora sí ya me mareé Les mando muchísimos besos Con todo mi cariño Escríbanle a Sebas Que es su cumpleaños Los quiero Adiós Ayunara Adiós Adiós